¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal El Sofá de Sara. Y sí, por fin subo vídeo nuevo después de dos mil siglos, entre la cuarentena, la niña que está más demandante de lo normal y que todo se te acumula, pues al final dejé un poquito de lado el grabar y la verdad es que ya lo extrañaba mucho. Así que por fin estoy por aquí. Si me seguís en mis redes sociales sí que habréis visto que he estado un poquito activa, subiendo fotos, subiendo cositas que hemos hecho durante este tiempo, pero la verdad que el canal lo tenía muy abandonado. Pero ya estoy aquí y prometo no abandonarlo más. Hoy os traigo un haul de ropa de talla grande, pero bueno, es pequeñito, pero es que me hacía muchísima ilusión enseñaros lo que me he comprado de la tienda online Shane o Shein. No sé cómo se pronuncia, pero me da igual. Vengo a darlo todo, un todito, un todito. Para mí es un poquito modo terapia el enseñaros los bikinis que me he comprado de esta tienda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy en proceso de amarme a mí misma, aceptarme a mí misma con mis cosas buenas y mis cosas malas, mi culo, mi cintura, mi mollejina en los brazos. Así que para mí grabaros esto es terapia, para mí es un ejercicio de terapia y me siento muy contenta este verano. He cogido un tonito moreno que estoy pa' comerme. Si estáis buscando también pijamas de talla grande y no sabéis dónde comprarlo, en esta tienda tienen. Y además os voy a enseñar dos pijamas que me he comprado en esta tienda, uno de manga larga y otro de manga corta y que son muy cookies. Os voy a enseñar en un vídeo, en un pase de modelos, cómo me quedan y os voy a contar un poquito qué talla he pedido, etcétera, etcétera. Bueno, este es el primer pijama, el rosita de manga corta, a ver si lo puedo enseñar ahora todo enterito. Como veis es muy anchito, es una talla 4XL y es decir que es muy, muy, muy anchote. Me está enorme y de pierna tuve que meterle 4 o 5 dedos de largo porque en media 2 metros la pierna literal. Así que si tu talla es una 56, 58 o incluso 60 y mires 2 metros de alto, yo creo que este es tu pijama. Me gusta muchísimo que sea anchote porque duermo más a gusto y la tela es de calidad. El siguiente pijama es este de aquí, podéis apreciar que me queda bastante grande. Pedí la talla más grande que había en la web, tengo la dichosa manía de hacer eso. Es muy comodita para dormir, es muy anchota, pero el pantalón es enorme, la pierna es enorme. Es muy larga, tendré que meter por lo menos 4 o 5 dedos por la parte de abajo para no pisármelo. Por lo demás la tela es de calidad y es comodísimo, muy cómodo. Y ahora sí que sí, sí que sí, los bikinazos de SHEIN. Os voy a enseñar el primero, el que me tiene más enamoradita, es que lo adoro. La tela que tiene, no sé cómo explicarla, es como si fuera de canalé, no llega a ser canalé. Es una telita así con rayas, que no sé explicar cuál, ¿eh? Es precioso, me pedí la 4XL, me está como un puñetero guante y es comodísimo. Braga alta, el pecho, que yo tengo mucho pecho, me lo cubre perfectamente. Incluso me agarra más el pecho este bikini que mis propios sujetadores. O sea, es increíble, es precioso. Así que os lo dejo ahí. Y el siguiente bikini es este de aquí que os enseño. Braga alta, talla 4XL y es tela de bañador, bañador, la típica de siempre. Me recoge muy bien el pecho también. El único inconveniente que le encuentro es que la tira es muy finita y se me hinca un poquito en los hombros, porque mi pecho pesa. Pero para ir a la playita y bajar del tirantito, porque vais a tomar el sol, es ideal. Os prometo que es muy cómodo. La Braga es impresionantemente cómoda, increíble. Y lo luzco con muchísimo orgullo. Ahí os lo voy a enseñar. Todos los precios, toda la información, los enlaces, os los voy a dejar en la cajita de descripción o de información. Y si encuentro un código de descuento, también os lo voy a dejar por aquí, para que podáis aprovechar los códigos de descuento que pone esta web. Que son muchísimos. No quería irme sin enseñaros esta camiseta que es de Kiabi, pero es que os la tenía que enseñar porque me tiene enamoradita. Es de Disney, es de la edición Disney. Y es que estoy tela finita, muy cómoda, es un algodón bueno. El dibujo me tiene enamorada y solo vale 12 euros. Y había muchas tallas. Y creo que habían más dibujitos de Disney, o sea, había una gran colección. A mí personalmente esta me enamoró, me la regalaron y es que no puedo estar más contenta. Giros a Kiabi a por estas camisetas. Os voy a decir también mis medidas para que os hagáis una idea de qué talla debéis pediros vosotras a la hora de pediros los bañadores o los pijamas o la camiseta de Kiabi. Hago 120 de pecho, 110 de cintura y 140 de cadenaza. Y hasta aquí el haul de ropa de hoy de talla grande, pero prometo traeros más porque estaré chafardeando la web en estos días. A ver si encuentro algún conjuntito guay y pantalones que me hacen falta. Nada más, lo que os voy a pedir por favor es que os suscribáis aquí abajo al botoncito rojo y me deis muchos likes. Que esta forma de apoyo es muy importante para nosotros. Os mato un besazo gigante y nos vemos en el siguiente vídeo, que por cierto, si tenéis niñas pequeñas, Shin o Sein, también tiene ropa de niñas. Os voy a traer un haul de ropa infantil para quitaros el sentido. ¡Hasta luego!